En 2014 una tragedia marcó la vida de esta humilde familia en la localidad de El Parrón, comuna de Maule. El patriarca Don Rodelindo a sus 84 años de edad salió de su casa pero no regresó. Luego de semanas de angustia e intensa búsqueda, su cuerpo sin vida fue encontrado. Para nosotros en el primer momento fue como una pesadilla. El poder estar ahí con la preocupación de dónde estaba en el momento de desaparecerse ese día, el día, la fecha fue el 20 de julio, a las 5 de la tarde. Este triste desenlace que marcó a la comunidad inspiró al Club de Adultos Mayores Jóvenes Aún de la Villa El Mirador. Gestionaron un proyecto ante el Consejo Regional y obtuvieron 30 relojes con GPS incorporado con un gran objetivo. Claro, más seguro y a dónde van a estar y si alguien se extravea, ya sabemos nosotros como para buscarlo a tiro, salir a tiro en la ayuda de él. Entonces eso es lo que nosotros queremos, la unión, la unión y la unión hace la fuerza para la comunidad aquí. Un proyecto que fue valorado por las agrupaciones locales, dada la trascendencia que reviste al momento de localizar en tiempo real a una persona de la tercera edad. Realmente es una seguridad para los adultos mayores, sobre todo la gente que tiene tipo SAIME o demencia senil, se pierden. Entonces con este reloj pueden activarlo y pueden encontrarlo más rápido. Es muy importante lo que se está haciendo por los adultos mayores y espero que esto lo repliquemos en otras comunas. Pese a su costo económico, estos dispositivos de alta gama contribuirán a solucionar un problema, sobre todo entre los adultos mayores que enfrentan algún tipo de patologías por su avanzada edad. Por lo tanto es una iniciativa pionera que queremos seguir replicándola, obviamente hacer la invitación a otras municipalidades, a otras organizaciones del país que se puedan sumar a este tipo de iniciativas y entregar mayor seguridad, mayor tranquilidad a nuestros mayores, devolverles de esta forma un poco todo lo que han hecho por nosotros y obviamente desde la preocupación y desde el cariño que le tenemos, hemos hecho este proyecto y también en homenaje a don Rodelindo Enrique y a su familia. Homenaje que permitirá mantener vivo el recuerdo por don Rodelindo, como también entregar alternativas para evitar accidentes, extravíos u otro tipo de dificultades que pudieran afectar a estos adultos mayores de la comuna de Maule en favor de su seguridad y calidad de vida.